Esta mañana en la doble vía La Guardia, José Elio Alba está con el médico que los atiende. Adelante con el informe. Y han llegado hasta esta hora de la tarde cinco de los seis heridos del accidente a la altura del kilómetro 17 de doble vía La Guardia. Estamos con el doctor de la clínica, el doctor Osebrich. ¿Qué condiciones llegaron estos cinco pacientes? Bueno, afortunadamente han llegado cinco pacientes, afortunadamente están estables. Han llegado tres pacientes de seis o de femenino y dos masculinos. Uno, presentan heridas leves, cortes de heridas en diferentes partes del cuerpo, donde se le han hecho suturas, se le está haciendo estudios. Dos de los pacientes presentan traumatismos cráneocefálicos moderados, que se han sido sometidos a tomografías y a valoración por especialidad. ¿Presentan algún tipo de riesgo estas personas? Como te digo, están estables. Afortunadamente no hay ninguna fractura de la parte traumatológica que presenten. Sí, eso sí, se ameritan cuidados. Vamos a valorar, digamos, si se ameritan cuidados intensivos para ver la evolución y observarlos y ver cómo están, pero están estables. ¿Qué tipo de exámenes se le van a practicar y a qué hora tendrían estos exámenes que van a depender el alta que se le pueda dar a estas personas? Ya se le realizaron a todos los radiografías. El último paciente que llegó, ahorita le están haciendo una tomografía, que es el paciente que hay que valorar. El neurocirujano lo va a valorar para ver si es que se lo pasa a piso o va a ir directo al cuidado intensivo. Por su parte, los familiares se han visto muy preocupados. ¿Qué se le puede decir a las personas que están en la sala de espera, a las afuera, la expectativa de poder tener el informe médico? Bueno, como que estén tranquilos, están estables los pacientes, se les está brindando toda la atención médica correspondiente y, bueno, en un momento más van a poder ver a los familiares, los familiares a los pacientes. Muchas gracias. Este es el informe. Con esto retornamos a Estudios. Datos del Tiempo